Porque esos líos se deben justamente solucionar en casa, para que la gente sepa qué creer. Y cuando ya no se pueden resolver en casa, Sol, ¿qué haces? ¿Te quedas callada? Yo creo que hay un problema justamente, Sol, de concepción. Yo creo que un congresista no debe ser solamente leal a su presidente, que es un concepto que yo siento que está siendo tergiversado, sino primero tiene que ser responsable con sus principios y con los compromisos que asumió con aquellos que lo eligieron. Un congresista se debe al mandato popular, a la gente que lo eligió. Y en ese sentido yo me siento perfectamente tranquila, Sol, porque he sido consecuente con mis principios y con los compromisos con los que me eligió la región del Cusco.